Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Les habla de nuevo aquí su compa, el Razo Biker. Amigos, hoy en esta noche, por fin ya despejada, ya sin lluvia. Aquí también en Zacatecas ha estado lloviendo mucho en estas últimas semanas, en estos últimos días. Se me antojó salir un ratillo al centro y aprovechando, dije, bueno, vamos a ver un pequeño motovlog, unas pequeñitas observaciones diarias. Y a la vez me gustaría platicarles de esta moto, la S1000XR. ¿Por qué? Bueno, hay gente que me manda mensajes, me pregunta, oye, fíjate que me quiero comprar una moto de esas características, pero la neta, no me quiero arrepentir después, porque a mí me gusta más el confort, hay gente que dice, me gusta más la velocidad, me gusta más que la gente me voltee a ver, no tanto ni comodidad ni velocidad, yo quiero una moto llamativa. Así es de que, bueno, vamos a hablar específicamente de esta motocicleta, de los factores positivos. Lo de los factores negativos lo dejamos para otro video, hoy me quiero enfocar en aspectos positivos que esta moto puede reunir y en base a ello ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Pues esta moto pudiera ser para mí o no pudiera ser para mí, ¿no? Ya para que se quiten esas espinitas y es que ustedes están echándole un ojo a la S1000XR. Bueno, amigos, para empezar, esta es una moto rápida. Si bien yo soy de la filosofía de que no me gusta correr, que no me gusta, vaya, alocarme, andar como loco, pues es una moto que te da esa respuesta, que te da esas bondades y que muy probablemente tú con esa mentalidad vayas a cambiar de parecer. En algunos momentos, no digo que siempre vayas a andar rápido, ¿no? Hay que pase el carro, que no me gusta, que... Pásale, hermano, pásale, pásale, pásale. Puede que tu mentalidad cambie si es que tú eres de una onda tranquila, ¿no? Es una moto que te va a dar la respuesta y que muchas de las veces dices, bueno, vamos, ándale, vamos, ándale, aunque sea poquito, y ese poquito ya después se convierte en mucho. Eso es lo que personalmente a mí me pasó. Y que en base a lo que vimos en Tres Marías hace algunos meses, me ha hecho bajarle, ¿sí? Volví a aterrizar, gracias a Dios, porque, bueno, hace poquito vi una entrevista con el famoso Santa en el canal de Herculeno Biker, no sé si lo topan, si lo han llegado a ver. ¿Tú le pisas, Santa? No, a mí no me gusta correr. Nada. Nada. Pasear, bonito. Me gusta pasear. Yo odio correr en una moto. Si me hubiera comprado el atudo y corriera, ya lo hubiera utilizado hace muchos años. Y la verdad dije, caray, pues, ¿qué pasó para que mi mentalidad cambiara temporalmente y ni cuenta me di? Y decía el buen santa, sabio, viejo lobo de mar de las motos. Dice, si quieres vivir mucho tiempo, tienes que llevar tu moto relax. Tienes que ir tú con tus habilidades en un 70%. De lo contrario, güey, dice el señor ya de la tercera edad, yo ya no estuviera aquí. Si no tuviera una mentalidad de gas relax. Así, literal. Y sí, es cierto, yo siempre he sido de esa filosofía y dije, madres, como que me volvió a refrescar de dónde es que soy. Así es de que, esta moto le tengo mucho respeto porque es una motocicleta muy rápida. O sea, no necesito una deportiva para llegar a los más de los 200 kilómetros. Esta moto te la va a dar. Pero la diferencia es que es cómoda. Tiene una postura trail, tiene una postura estilo doble propósito que se agradece muchísimo en los viajes largos. Por ejemplo, esta moto le quedaría muy bien a las personas mayores que ya han tenido una vida de andar en motos deportivas y que ya lo que quieren es relajarse, ya lo que quieren es un poquillo más de tranquilidad, pero que se les hace aburrido el doble propósito. Se les hace aburrido una Vistrom, se les hace aburrida una GS, una KTM Adventure, en fin. Ese tipo de motos se les hacen aburridas. Creo que estas motos son adecuadas para esas personas. Para los viejitos que, sin agraviar las edades, pero sí es cierto. Hay gente que toda su vida ha andado en una deportiva. Pero pues la edad es la edad. Y llega y te topa y dices, wey, me canso ya más rápido. Esta moto es adecuada para esas personas. No sé, a mí simplemente me gustó lo que es la estructura. Me gustó lo que es el sonido. Me gustó lo que es, pues, sí, de cierta forma esa comodidad, vamos a decirlo, y entre comillas. ¿Por qué? Porque no es cómoda del todo. Esta es una motocicleta que tiene una suspensión muy dura, que si tú ya estabas acostumbrado al doble propósito, vas a resentir, vas a ver ese cambio muy considerable. Va a ser muy notorio, en pocas palabras. Ese es mi único detalle. Que es una suspensión dura y que en ese sentido no es tan polivalente. Otro aspecto positivo de esta motocicleta es que sí, te voltean a ver. Si tú eres de esa mentalidad de que yo tengo una moto para que me volteen a ver, pues bueno, no es mi caso, pero eso es lo que pasa. Ese es un efecto que pasa en esta moto, porque es una moto grande, es una moto que suena, que llama la atención visual y auditivamente. También un punto positivo es que tiene modos de manejo, que prácticamente ya todas las motocicletas de años recientes, cuentan con modos de manejo que regulan lo que es el caballaje de fuerza, la tracción, la combustión del mismo combustible. Y que eso se traduce a las necesidades que tú quieras tener en tu motocicleta. Si quieres rapidez, pues me voy en Drain, me voy en Dynamic, Dynamic Pro, que claramente cada uno de los modos de manejo van a tener su diferente comportamiento y los caballos de fuerza ejercidos. Por ejemplo, yo ahorita en la ciudad la tengo en el más relax. ¿Para qué? Para que no me gaste tanta gasolina, para que no sea tan incómodo al momento de frenar, al momento de despegar en los semáforos. En fin. Así es de que... Esos serían unos de los puntos positivos. Realmente no soy mucho de investigar la ficha técnica. Simplemente me quedo con las impresiones de su funcionamiento al tacto. O sea, la estoy calando, estoy experimentando diferencias en base a otras motos. Y es lo que logro ahorita exteriorizar en este video. Que en base a motocicletas doble propósito, esta es una moto dura en su suspensión. Que te va a reaccionar también súper chingón. Evidentemente en terrenos planitos, donde no haya ninguna imperfección. Sí. Pero a ver, métete a un pueblo... Cotidiano de México. ¡Ay, hijo de la madre! Lleno de baches, las lluvias. ¿Qué fue lo que me pasó ahorita que fui a Guanajuato? Los valeros valieron madre por la lluvia. Por la misma suspensión, quiero creer. Bueno. Pero la verdad es una moto muy divertida. También he experimentado lo que es la sensación de un curveo superior. Por ejemplo, no sé por qué yo antes no me animaba a curvear con un grado de inclinación mayor. Cosa que en esta moto, sí, sí me siento que me da esa confianza. Bueno, tal vez depende también ya lo acostumbrado que estés a la moto. Pero en esta yo siento que ha sido la motocicleta que he tenido que más me ha dado la confianza de inclinarme. Y eso está chido. O sea, bueno, sí, es un arma de doble filo. Vamos a decirlo con esas palabras. Pero, pues no sé, simplemente yo me acuerdo que con la Vulcan 1500 no ocurría tanto. Con la Road Glide tampoco. Ni con las doble a propósito que he tenido. Ni la Bistrom, ni la GS, ni la Adventure. Es más, ni siquiera con motos de mediana cilindrada como lo fue la Trophy, la F800. Me llegué a inclinar tanto. Tal vez porque, pues bueno, no estaba tan acostumbrado. Y conforme uno se va acostumbrando es cuando más le agarras confianza a tu máquina. Pero esta, no manches, le he dado unos grados de inclinación que digo, ¡ala madre! Me parezco piloto profesional, güey. Pues bueno, ya estamos llegando al centro histórico de Zacatecas. Razas. Si ustedes son de por acá a estos rumbos, écheme un mensajito. Escriban ahí un comentario. ¿Estamos armando un motoclub o qué? Estaría chingón, ¿eh? Vamos poniéndonos los infantes bikers. ¡A la madre! Bien bélico. O algo, algo parecido. Estaría poca madre. ¡Wow! ¡Wow! Ya me enamoré. Ven, es lo que les digo, es una moto llamativa. La gente voltea a ver. Pero la neta, eso no es como que mis ondas, ¿no? Hay gente que es respetable, ¿no? De que se escucha la moto y taca, 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 taca. Y hacen sus paramayas. Yo no, yo soy tranquilo. Pero sí he notado esas miradas, pues. Me siento identificado en pocas palabras, porque yo también soy de sabrociar cuando van pasando motos así chidas de gran cilindrada. O no necesariamente de gran cilindrada. También me he sabrociado unas cuantas motocicletas de cilindrada baja, pero que están customizadas, que están arregladas hasta el tope. ¡Wow! Tipo Café Racer, no. Esas también están chulas, chulas, chulas. Yo quiero una modificada a mi antojo. Hacerla tipo Scrambler. Una Roll King. ¡Chingán! A la derecha podemos apreciar Catedral. Que no nos vamos a ir por ahí. Siento que ahí está más suave el tráfico. Y está tranquilo. Hoy es jueves. Mañana no trabajo. Mañana me voy por otro rumbo si quiero descansar. Así es de que este video lo hago el jueves. Para subirlo probablemente el fin de semana. Y... Hacer las cosas que... Un civil mortal. Hace. Con regularidad. Sí, mi amor. Pásenle ahí. El tiempo que ustedes quieran. Está el pinche semáforo en verde. ¿Qué? Pero ya hace hambre. Siempre traigo hambre. Solo cuando ando en carretera se me va el pedo. Se los juro. No sé si les pasa a ustedes también. Cuántos conocidos. ¿Qué chingado que hay? Mucho... Mucho chabelo. No sé si les pasa a ustedes. Nos dirán con la moto. Has de tumbar dos, tres morrillas. No, no. Rasa, tampoco somos así. Yo no soy tampoco de esos. No se confunden. Mira que hermosa pareja Duren Entre callejones Así uno transita en esta ciudad En el centro Y bellas Zacatecas Ese malandro que pedo Bien crítico Es que el poli que está bien frente Se le está quedando viendo como diciendo Nada más hacerle, cabrón Y ahorita te trago Aquí enfrente Ahora sí, estamos en La puerta De la bonita catedral Motos Rolips 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 Vean raza Hay que ser caballerosos Si subes a una chica A tu motocicleta y nada más hay un casco Por más que la chava te diga No me despeino No a la verga Te lo pones porque te lo pones Mi moto, mis reglas Y yo aprecio más cuando un hombre No trae casco y la chava sí Que lo contrario La neta Es lo que podemos ver aquí La chava ahí le va volando todo el greñal Al colímetro no Acá está haciendo frío En el cerro, en el monte En la bufa Así es que amigos de mi parte es todo Espero que les haya gustado este pequeño motovlog Espero en verdad también que les haya servido Mi punto de vista al estar manejando esta motocicleta Espero que les haya servido para las personas que se hayan metido Para buscar información O llegar a un punto A un criterio decisivo Si se compraban o no una moto de estas características O simplemente por ocio Por diversión Estar aquí viendo y disfrutando este pequeño motovlog De mi parte es todo Ahora sí yo me despido Hasta la próxima Bye